Chucha Ponce es cumbia Escucha su cumbia Publicidad es galáctico El invasor mayor Vamos a hablar con algo de música cumbia Uno de los temas nuevos que andamos sonando ya fuertemente aquí en la Unión Americana Oye, número Baby O Vamos a la pizza Chucha Ponce es cumbia Estos son los temas nuevos Escucha su cumbia Publicidad es galáctico El invasor mayor El invasor mayor Oye, número Sentimiento invasor Winners Allá en San Juanito De Jaluca A este saludo para mi canal Con Puebla Pobres, lares de Atlántico, lares de Winners Hoy en San Juan Como poder saber Liberate En esa mirada Liberate niña Casi estoy seguro Que nos levantamos Oculta tus sentidos Esa noche El invasor de New York Son sonido Sonido, baby A este para Nicole Oye, un saludo A esta para la pequeñita Esa noche Recipatizada Y cumpliendo tres años De vida De línea Oye, un saludo De hombre Hay saludo para los papás A esta para Marta Pérez Y mereces la felicidad El amigo José Torres Liberate niña Se llama Liberate niña De hombre Lo nuevo de lo nuevo Oye, un saludo Oye, un saludo Y mereces la felicidad Hay un saludo para el amigo Armando Pérez Y la vida Y Flor Ramírez Esa noche Nuestra dice Chinatra Los jefes de la cumbre A esta para mi cejado Los invasores Oye, un saludo Hay un saludo para el amigo Ángel Senga Pasor Omar Casellano Allá en Queens, Nueva York A nos acompañar Esa es Junior Hoy presente en esta noche El amigo Ángel Senga La gente de Nueva Como la goce Oye, un saludo Salud Tiempo Tiempo Pasor Se llama Liberate niña Ajá José Anda Ahí se salió Con la familia Reavinen Poder saber, esa mirada de amor, casi estoy seguro que, oculta tus sentimientos, niña libérate, se llama libérate niña José. Sé que sufres por él, y por las que te traiciono, libérate niña, olvídase hombre, y los demás nos cruzimos, y mereces la felicidad, y más si te encontras como la cosa, libérate niña, olvídase hombre. Hola gente que nos acompaña, bienvenidos, se llama libérate niña, y esto va con mucho amor, para princesitas al azar, allá en Lakewood, New Jersey, de parte de Limazón. Hasta para mis señores, NDP, es el Johnny Sonniz, y el amigo Manny Luceno, y estrellas de México serán... Chucha Bombs. Sonido de número, para el plan Choconga. Sonido, baby oh. This is my church, this is where I heal my hurts. Bueno, pues este es el más de los días.